¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a mi cueva. Hoy vamos a hacer un cien pies. Cadena, clavos. Y por ahí para la cabeza, alguna tuerquita. Bien, ya tenemos los clavos doblados. No es necesario una dobladura o enderezarlos con precisión. Si queda rústico es más vistoso. Ahora les voy a enseñar un truquito porque tenemos que cortarlos los clavos. Para no andar con el metro, yo tengo esta piecita. Entonces, ¿qué hacemos? Morsa, la medida y ahí sabemos dónde tenemos que cortarlo. Vamos a cortarlos a todos. Las patitas soldadas. El resto lo guardamos. Puede servir para algo. Ya tengo algunas ideas. Bien, ya lo tenemos terminado. Le agregué dos cuernitos a la cabeza. Y puse en la cola dos cuernitos más. Lo damos vuelta y fíjense cómo queda. Adelante, en la cabecita, le puse un buje de esos que van en los motores. Un bujecito de un motor que desarme. Puede ser una tuerca, puede ser alguna tuerca de esas que son redondas en la punta. O queda a gusto del que está haciendo la artesanía. ¿Cierto? Le podemos dar la forma que queremos. Porque la cadena quedó libre. Y ahí lo tenemos al muchachito. Hay que tener mucho cuidado porque puede salir caminando. Bueno, espero que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Un abrazo. Nos vemos en la próxima.